¡Hola amigos! Peppa tendrá que ir sola en el autobús del colegio. ¿Le gustará? ¡No os la perdáis! Peppa, a partir de mañana ya no te llevaré yo al colegio. Irás con tus compañeros en el bus escolar. ¿En el autobús? ¡Oh, mami! ¿Yo solita? Prefiero que me lleves tú. Peppa, todos tus compañeros irán en el autobús. No estarás sola. Verás cómo lo pasas muy bien. ¡Ay, mami! ¡No! Mañana lo probarás. ¡Vamos, Peppa! Termina el desayuno rápido. El autobús está a punto de llegar. ¡Ay! ¡No quiero ir en autobús! ¡No quiero ir yo solita al colegio! ¡Uy! ¡Tengo que ir al baño! ¡Oh! ¡Peppa! ¿Pero dónde estás? ¡En el baño, mami! ¡Vamos! ¡Apura! ¡Oh! ¡Ya ha llegado el bus! ¡Peppa! ¡Vente, corre! ¡Mami! ¡Todavía me falta! ¡No estoy lista! ¡Ya estoy, mami! ¡Peppa! ¡El autobús se ha ido! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ahora me llevarás tú! ¡Sí! ¡Oh! ¡Mañana no volverá a pasar esto! ¡Irás al baño antes! ¡Oh! ¡Sí! ¡Peppa! ¡Despierta! ¡Tienes que ir al colegio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Hoy tengo que ir en autobús! ¡Oh! ¡Hola, Peppa! ¡Eh! ¡Ahí están todos mis amigos, mami! ¡Pues claro, Peppa! ¡Ya te dije que irían todos tus compañeros! ¡Qué guay! ¡Que tengas un buen día! ¡Y pórtate bien en el colegio! ¡Hasta luego, mami! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Ahí viene Peppa! ¡Hola, Peppa! ¿Qué tal lo has pasado? ¡Mami! ¡Lo he pasado genial! ¡Me ha encantado ir en bus! ¡He ido con todos mis amiguitos y nos hemos divertido mucho! ¿Ves cómo tenía razón? Sabía que te gustaría. ¡Sí! ¡Quiero ir todos los días en autobús al colegio, mami! ¡Jijiji! ¡Jijiji! ¡Una pregunta, amigos! ¿De qué color es el autobús del colegio? ¿Rojo o amarillo? Dejad vuestra respuesta en los comentarios. Si os ha gustado, no os olvidéis de suscribiros en el círculo del medio. También podéis hacer clic en los vídeos que aparecen a los lados. Así no os perderéis ninguna aventura. ¡Hasta pronto!